La protesta que mantienen profesores de varios centros escolares en demanda de mejoras laborales no es del agrado del ministro de educación. Cuestiona el mensaje que se les está enviando a los estudiantes, que desde el inicio de esta semana no han ingresado a sus aulas. Muy mal, ¿verdad? Muy mal porque estamos lanzando el mensaje de que educar a nuestros niños no es prioridad. Estamos lanzando el mensaje de que la educación no juega un papel relevante en nuestra sociedad. De acuerdo a las gremiales de docentes, a nivel nacional son cerca de 2.300 las escuelas que permanecen cerradas, pero el gobierno habla que apenas se alcanza un centenar de centros que no están prestando atención a los estudiantes. Las organizaciones externaron sus demandas, pero la respuesta del titular de educación no es alentadora. El incremento salarial, el pago del retiro voluntario del decreto 242, que ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, también los presupuestos llegados a tardillas, que en este momento tenemos una serie de problemas. Las posibilidades de atender esas demandas son prácticamente nulas. Y creo que al margen de las expresiones que hagan, no vamos a encontrar las soluciones pronto. Precisamente en busca de una solución, diputados del Partido Arena se presentaron en el Ministerio de Hacienda, solicitando un incremento presupuestario de 70 millones de dólares para el próximo año, lo que representa un 0.25% del PIB. Los diputados creen saber de dónde se pueden obtener los recursos. Que se les eliminen los vehículos nacionales a los funcionarios públicos, que les eliminen los celulares, los viajes, a todos los funcionarios públicos de los diferentes órganos de Estado. Sin embargo, de acuerdo a información del gobierno, el presupuesto del próximo año no tendrá ningún aumento. Mientras tanto, miles de estudiantes continuarán a la espera para recibir sus clases. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.